Ahora quieres que seamos amigos de verdad Ahora me invitas a comer, ahora me invitas a cenar Cuentas conmigo para todo, no me dejas de llamar Y me ríes la gracia antes de que empecé a hablar Pero tú antes no te preocupabas por mí No antes no te preocupabas tanto por mí No te preocupabas tanto cuando estabas triste y solo Tú antes no te preocupabas por mí No antes no te preocupabas tanto por mí No te preocupabas tanto cuando estabas triste y solo No, no No te preocupabas tanto por mí Pero tú antes no te preocupabas tanto por mí No antes no te preocupabas tanto cuando estabas triste y solo No antes no te preocupabas por mí No antes no te preocupabas tanto por mí No te preocupabas tanto cuando estabas triste y solo No antes no te preocupabas tanto por mí Gracias por ver el video.